Bienvenido a esta meditación guiada, esta es una meditación imaginativa para estimular la mente a la idea de que es posible salir de tu cuerpo y emprender un viaje en espíritu. Tu mente lo asimilará y lo aceptará, produciendo experiencias de viajes astrales conscientes, sueños de vuelo y sueños lúcidos, generando un descanso reparador y estimulando tu creatividad perdida. Ponte cómodo en tu lugar de descanso o meditación. Con ropa cómoda, respira tranquilo y calmado. Comprueba tu estado de relajación, comenzando por los pies. Enfoca tu atención en este punto y relájalos por completo. Suelta las tensiones de los dedos de los pies, de la planta de los pies y del talón. Relaja tus pies por completo. Pasa tus tobillos, relájalos por completo. Pantorrillas, rodillas, piernas, el área de tu cadera. Tu estómago y órganos de esa zona. Todo está completamente relajado. Tu pecho y torso. Suéltate. Hombros. Brazos. Hombros. Brazos. Manos. Manos. Dedos de las manos. Relájate. Relájate. Cuello. Parvilla. Labios. nariz. Ojos. Cejas. Tu frente. Toda tu cara está relajada. Tu cabello. Tu cabeza. Ahora imagina cómo tu cuerpo se apaga, como si fuera una enorme máquina, y ahora solo se detuvo. Está en reposo total. Ahora imagina un punto a un metro de distancia de tu cuerpo. Dibuja tu cuerpo espiritual en ese punto. Comienza a elevar tu conciencia a manera de que sientas como si estuvieras en ese punto. A un metro elevado de tu cuerpo, simplemente flotando. Sube. Sube. Eleva tu conciencia. Eleva. Eleva. Sube. Elévate más y más. Elévate más y más. Ahora visualiza tu perspectiva desde ese punto. Imagina que te das vuelta y observas tu cuerpo ahí, inconsciente. profundamente, profundamente, dormido, descansando. Ahora, solo elévate. Traspasa el techo de tu casa y elévate. Traspasa el techo de tu casa y elévate. Sigue elevándote más. Más y más. Más y más. Te encuentras a cientos de metros, solo flotando en el inmenso espacio. A lo lejos puedes ver algunas nubes. Puedes sentir el viento en tu rostro. La tranquilidad del momento. La grandeza del lugar. Desplázate suavemente por el espacio. Observa el paisaje aéreo. Disfruta. Aumenta la velocidad. Siente la libertad de volar. Siente la libertad de volar. Siente la libertad del corazón. Siente la libertad de volar. 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 Mira tus ojos en espíritu y sientes una sensación de movimiento. Ahora, solo te encuentras en un entorno nuevo. Te asombras, estás frente a un paisaje montañoso, lleno de ríos y cascadas majestuosas. Un lugar húmedo, verde, lleno de vida. El aire es puro, como ningún otro. Te encuentras en Islandia, tierra tallada por volcanes ancestrales. Tú solo estás ahí, frotando, admirando el paisaje. Comienza a desplazarte. Esta es la libertad del alma. A lo lejos, puedes observar un volcán, cubierto por nubes que acarician la tierra. Acércate. Acércate más. Colócate flotando por encima del cráter. No tengas miedo. No puedes sufrir daño alguno. Ve hacia abajo el impresionante cráter de kilómetros de radio. Es realmente bello. La naturaleza está conectada con una sola fuerza, una sola energía llamada Madre Tierra. Avanza por el lugar. Acércate a los ríos y cascadas que adornan el volcán. Acércate a los ríos y cascadas que adornan el volcán. Acércate a los ríos y cascadas que adornan el volcán. Acércate a los ríos y cascadas que adornan el volcán. Es hora de regresar a él y atender las tareas propias del mundo físico. Sin embargo, este lugar siempre estará ahí. Cuando te sientas cansado de la densidad del cuerpo, visita este lugar. Solo hace falta entrar a tu interior. Ahora sientes un tirón en tu espalda. Es un indicador de que hay que regresar y rápidamente regresas a tu cuerpo encajando en perfecta sincronía. Tus memorias de la experiencia se mantienen claras. Tu cuerpo revitalizado con asombro y un entusiasmo por la experiencia. Hay un ligero cosquilleo que te hace que recuperes los sentidos físicos. Hoy has tenido un viaje astral consciente y quizá esta noche, al dormir, continúe el viaje. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Amén.